Hola, bienvenido a nuestro canal de caja cuadrada. Erkay la última parte de nuestra religión estuvo marcada por el trío Miran Dilsa y Fusun. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? ¿Pasará algo con Miran y Dilsa? ¿Cómo podrá Azize perdonarme a mí misma? ¿Cómo reaccionará a Fer cuando sepa la verdad sobre Azize? ¿Está comenzando la guerra entre Fusun y Azize? ¿Cómo querrá Fusun dañar a Azize y Miran a partir de ahora? Todas las preguntas curiosas sobre nuestra serie están en este video. Antes de comenzar nuestro video, esperábamos el personaje de Dilsa como un personaje muy efectivo, pero los que dicen que no salió como esperábamos, veamos cuánta gente está de acuerdo? Entonces comencemos con el dúo Miran y Fusun, esto es muy importante porque este evento marcó el último episodio de nuestra serie. En el nuevo episodio, Fusun comenzará a culpar a Miran para vengar a su hijo Arun, y ahora Fusun Aslame se embarcará en una nueva hostilidad para vengarse de Reyyan y Miran, para no dejar atrás a Miran y Reyyan. Mientras se suceden todos estos desarrollos, Azize habrá descartado todo, pensando que todo ha terminado, volverá a sus sentidos en el último minuto y volverá a entrar en un nuevo plan para pedirle a Fusun que rinda cuentas de lo que ha hecho. Ahora Azize y Fusun recién están comenzando la guerra. Azize Miran va a entrar en una gran guerra con Fusun para ponerse a favor de Reyyan y Hazar. Sin embargo, los continuos problemas psicológicos del personaje de Dilsa todavía retrasan que Miran y Hazar se acostumbren a esta situación. A medida que los nuevos episodios, que veremos que Dilsa poco a poco comenzará a amar a Miran en unos pocos episodios, comenzará a meterse en problemas con Miran y Reyyan. Porque ahora, los planes de Fusun para comenzar con Miran y Reyyan y los esfuerzos de Azize para prevenir Fusun con el fin de detener a Fusun ahora se convertirán en el tema principal de nuestra serie. Cuando Hazar Sadoglu se entera de que su madre es Azize en los nuevos episodios, mientras hay otro gran impacto en Mardin, mientras Azize intenta todo tipo de formas de perdonarse a sí misma, protegerá a Miran Reyyan contra Azize Fusun y esto hará que Azize sea amada un poco más. Y lo hará pasar a primer plano. Porque de ahora en adelante, habrá cosas entre Azize y Fusun, Azize las hará para proteger a Miran y Reyyan. Si bien todos estos eventos suceden en los nuevos episodios, el matrimonio de Azat y Geo Condiresis en Eucondiresis el ahora está muy cerca. A medida que los dos se acercan, quiero decirles que este matrimonio se llevará a cabo en unos pocos episodios. Aunque Zera siempre afirmó que no estaba celosa de Dilşah, era obvio que en realidad estaba celosa. Por esta razón, me gustaría deciles que Azar y Zera se divorciarán en muy poco tiempo, que es la razón por la que Geo Condiresis el Eam no existe desde hace mucho tiempo. Si bien Mahfuz y Zera se vuelven a unir en muy poco tiempo, con la recuperación gradual de Dilşah, todo se convertirá en lo antiguo. Pero las trampas que Fusun pondrá en Reyyan y Miran, Aslan no morirá y será incluido en la serie nuevamente más adelante, y la emoción realmente estará en su punto máximo cuando se discutan los episodios. En el nuevo episodio, Fusun será la persona que haga las declaraciones de que es la madre de Azize a Farsadoglu, mientras que Azize entrará en un nuevo plan para evitar esto. Pero ahora se convertirá en un personaje más fuerte al llevarse a Zeyan con él. Mientras continúa la cooperación entre Fusun y Zeyan, Azize ahora cooperará con Frat. Porque Frat ahora ha aceptado que es a Slam Bey y no está dispuesto a darle a Fusun un solo centavo. Por esta razón, al tomar el poder de Azize Frat detrás de él, se opondrá a Fusun y protegerá a Reyyan Miran y tratará de perdonar al propio Azar Sadoglu. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para la continuación de los vídeos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós.